¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me pregunto, ¿qué está esperando el Congreso para destituir a Gabriel Boric y a todo su gabinete ministerial? ¿Qué más evidencia necesitan sobre la seguidilla de delitos cometidos por la Presidencia de la República? ¿Qué más es necesario? ¿Tenemos que esperar la muerte de la víctima? La víctima fue amenazada, fue amenazada por funcionarios de la Policía de Investigación y que se personificaron como funcionarios de una empresa de encomiendas. Fueron a tocarle la puerta en su círculo íntimo, le dijeron, puedes aparecer muerta. Esto lo reveló la nueva abogada de la víctima, que por lo menos tomó el consejo. Cambie de abogado. Y lo hizo. El gobierno confesó delitos en un punto de prensa. Facilitaron medios públicos un avión de carabineros a Monsalde para que fuera a presionar a la víctima al sur porque no fue a la casa de la señora a darle explicaciones, a decirle que la estaba engañando y que además perpetró este delito sobre esta mujer, sobre una funcionaria subalterna del Ministerio del Interior. Pero, ¿por qué Monsalde no está preso? ¿Por qué Monsalde tuvo el privilegio de tener una audiencia de cautela de sus garantías constitucionales? ¿Y por qué no la tuvo Jorge Valdivia? Jorge Valdivia fue denunciado un día lunes a las 3 de la mañana de ese lunes, martes de la madrugada. Jorge Valdivia fue detenido. Al día siguiente fue formalizado y se decretó inmediatamente la medida cautelar de prisión preventiva por 90 días y fue trasladado a una cárcel en Rancagua. ¿Cuál es la diferencia con Monsalde? Nos lo aclaró la ministra Orellana. Pasa que no se trata de un portero de un servicio público. Luego trató de limpiar esta declaración, pero quedó, quedó en la retina y en la memoria colectiva de todos los chilenos. Esta denotación pública a la clase trabajadora chilenos. El gobierno permitió que Monsalde viajara en un avión de carabineros a presionar a la familia. Y la permitió, en razón de la confesión de Monsalde, que había revisado las cámaras, de que esas pruebas sean intervenidas, adulteradas y se perdieron las grabaciones de estas cámaras. El gobierno lo sabía, la ministra del Interior lo sabía, el presidente lo sabía. ¿Y el Congreso? Bien, gracias. Está todo bien. Se les permitió a esta gente robar los fondos de los ministerios que más labor social hacen en nuestro país. Este señor nos prometió un comité, un consejo de expertos, que realizaría una auditoría sobre todo el caso Fundaciones, y que nos entregaría un informe y también se adicionaba a este comité una instrucción de buenas prácticas sobre la administración de los fondos públicos. Nada de eso vimos, nada de eso ocurrió. Ni siquiera para recordar al presidente fallecido, el ex presidente Sebastián Piñera, nos dijeron que en 90 días íbamos a tener las causas del accidente en su helicóptero. Nunca supimos las causas que provocaron el accidente de Sebastián Piñera. En este momento no se sabe dónde está Moçalves. Ni siquiera tiene la cautelar de una orden de arraigo nacional. Este señor puede salir del país en cualquier momento. Preferirá al doctor Moçalves, ahora ex subsecretario del Interior, permanecer 17, 15 años en prisión acusado de un delito de esta naturaleza en una cárcel pública. El señor está dispuesto a todo y el gobierno está facilitando la fuga y la huida de Moçalves. ¿Por qué no se reúne el Congreso? ¿Por qué no se realiza un juicio político y se destituye a este señor? Y a todo su gabinete de nefastos. ¿Qué pasa con la Ley de Seguridad Interior del Estado? ¿O es que acaso aquí no aplica? Tenemos un gobierno de criminales, de delincuentes, que facilitaron la comisión de un delito. Una vez que se enteraron, siguieron actuando para facilitarle medios al imputado, para eliminar pruebas, para borrar vestigios, para amedrentar y amenazar de muerte a la víctima según las declaraciones de su nueva abogada. Ella tomó los consejos que se le dieron públicamente, donde le indicaban que cambie inmediatamente de abogado. Eligió a la mejor. Esta mujer está luchando por la víctima. Esta abogada, pero está sola. Este gobierno destruyó las instituciones por dentro. El Poder Judicial no es autónomo. Está siendo utilizado por esta clase que está gobernando para poder pasar la barrera de las elecciones de alcaldes y gobernadores que ocurren este fin de semana. Lo lograron. Llegaron al viernes sin que observemos la detención de Monsalves, que, insisto, nadie sabe dónde está. Lo lograron. Pasaron piola esta semana. Pero los ciudadanos no somos tontos. Estamos observando lo que están haciendo. Hubiese sido mejor para su proceso eleccionario que Monsalves sea detenido porque el gobierno, en un punto de prensa, cuando se atrevió a salir a hablar a Gabriel Boric, dijo que le creía a la víctima. Hoy constatamos que fue una vulgar mentira. Otra vez. Sus mezquinos intereses están puestos en las elecciones de este fin de semana. Y yo les quiero pedir, chilenos, quiero hacer un llamado, chilenos, por favor, que estas elecciones se conviertan en un plebiscito revocatorio para esta izquierda. No le demos ni una cuota de poder, que para lo único que lo necesitan es para que tengan recursos disponibles cuando ellos no sean gobierno a través de los municipios y de los gobiernos regionales. Le vamos a permitir que hagan trampa en las elecciones de dos días cuando en la historia se había generado algo así. Un día es suficiente. Además de no votar con los candidatos de la izquierda. Te quiero pedir que acudas a votar solamente el domingo y no votes en blanco ni nulo. Haz valer tu voto. Es la única arma con la que contamos los ciudadanos, con nuestro voto. Que esta elección sea un plebiscito revocatorio y ocasionémosle la derrota más histórica a la izquierda. Que nadie de ellos salga en un municipio como consejero, como concejal o como gobernador. No tenemos alternativa. Ahora, la otra que nos queda es demasiado radical. Pero si las cosas siguen así, vamos a tener que tomar el toro por las astas y los ciudadanos vamos a tener que actuar, levantarnos. Ellos lo están haciendo, están adoctrinando jóvenes. Vean lo que pasó en el INBA. 37 jóvenes quemados, adoctrinados por tontones viejos del MIR y del Frente Patriótico Manuel Rodríguez hasta Jorge Varadí estuvo enseñando a hacer bombas molotov en ese colegio. Miren la destrucción que provoca el comunismo. Les pido, chilenos, sean responsables este fin de semana en las elecciones. Y Monsalves, ¿dónde está? Señora del Congreso, póngase los pantalones. Señora de la prensa, lo mismo. Hablen de frente y pida la destitución de este nefasto gobierno. Amigos, hasta la próxima.